Tengo que disparar y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejar creer la mano Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Despertarle que estés a mi lado y el sol pinta en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte menos Me muero como aquel soldadito de hielo Que baila de pie en la batalla Con miedo, temblando y sin dar más Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Despertarme que estés a mi lado y el sol pinta en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción No Y nos podremos herir en la batalla Somos soldados que nos dan miedo en las balas Levántate conmigo Llega la noche y el frío Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Despertarme que estés a mi lado y el sol pinta en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda el amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción No 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 No